Hoy en Tendencias hablaremos del rejuvenecimiento de nuestra piel. ¿Desde qué momento debemos empezar a usar productos para protegerla? ¿Cambian los productos dependiendo de cada etapa de nuestra vida? Pues todas estas dudas las vamos a despejar con una experta en segunditos. Soy Mónica Hernández y nuevamente les doy la bienvenida a Tendencias. Desde muy temprano las mujeres mostramos un interés muy especial por el rejuvenecimiento de nuestra piel. Y es que hay tantos factores internos y externos que nos afectan y nos provocan las líneas de expresión. No importa la edad, por eso hoy una experta nos va a hablar acerca de este tema. Ella es Adriana Bermúdez, cosmetóloga y además experta en el cuidado de la piel. ¿Cómo estás Adriana? Muy bien, muchas gracias Mónica. Vamos al grano de una vez. ¿Desde qué momento empezamos a cuidar nuestra piel, Adriana? Nuestra piel la debemos cuidar durante toda la vida. Lo que pasa es que hay momentos, hay edades en los que debemos reforzar ese cuidado de nuestra piel. Por ejemplo, a partir de los 20 años debemos ya tener un protocolo establecido. Una rutina. Una rutina básica de belleza. Esta rutina va a consistir en limpiar, tonificar, hidratar nuestra piel y proteger nuestra piel, por supuesto. A los 35 ya hay una campanita de alerta, hay que tener unos cuidados especiales. ¿Cuáles son y qué tenemos que hacer Adriana? ¿Qué pasa en nuestra piel? Bueno, a los 35 años comienzan unos niveles de deshidratación bastante altos en nuestra piel y en nuestro organismo y comienzan a aparecer las primeras líneas visibles de expresión. Entonces debemos contrarrestar estos efectos con una línea de cuidado. Primero, atendiendo a nuestro rango de edad y segundo, atendiendo a nuestro tipo de piel. Vamos ahora a los 45 años. En ese momento, ¿qué pasa en nuestra piel y cómo podemos actuar para protegerla? En nosotras las mujeres, a los 45 años, en este rango de edad, ocurren cambios hormonales bastante importantes que no solamente nos afectan internamente, sino también externamente y se evidencian en nuestra piel. Entonces, digamos que para contrarrestar esos efectos, también tenemos una línea de cuidado de 45 a 55 años que nos va a ayudar a evitar la oxidación de las células y los efectos adversos que causen estos cambios hormonales. Hay una edad maravillosa y son los 55 años, pero hay un cuidado también muy especial. ¿Cuál es? Bueno, a los 55 años, a los 55 años en adelante, las redes que le dan sostén a nuestra piel se van debilitando y van perdiendo su calidad. Entonces comienza a haber una flacidez mayor y unas líneas de expresión más marcadas en nuestra piel. Entonces también tenemos una línea de cuidado de 55 en adelante. Y la buena noticia es que les tengo la línea y los productos especiales para cada etapa de nuestra piel en segunditos. Leather de Lebel ha desarrollado tres líneas de tratamiento para cada edad. La de 35 años a más protege tu piel para que luzca más hidratada y llena de vida. La de 45 años a más reduce los signos de la edad y le da una apariencia más hidratada y más suave. Y la de 55 años a más fortalece tu piel para que luzca más tonificada y claramente rejuvenecida. Cada tratamiento de Leathern está compuesto por tres productos que deben usarse en diferentes momentos del día con distintos propósitos. El tratamiento de día, el tratamiento de noche y la aplicación especial para contorno de ojos. Ahora que ya conocen la nueva Leathern de Lebel, la revolucionaria fórmula antiedad que rejuvenece nuestra piel en tan solo 7 días, ¿qué esperas para comprobar sus resultados? Cada línea tiene una fórmula que ayuda a contrarrestar los efectos de la edad, renovándola para que el rostro luzca rejuvenecido, hidratado y con mayor firmeza. Cambia tu tratamiento, cambiará tu piel.